Bienvenidos amigos del canal, como ya sabéis la isla de las tentaciones siempre nos preparan sorpresas de última hora. En este caso nos quieren dar a entender que Hugo y Lara han roto su relación y que el miércoles lo contarán, pero por lo visto según me cuentan no, simplemente es para comentar que lo de su boda ya tiene fecha y que se van a casar Hugo y Lara, para nada han roto, por lo visto tampoco es un embarazo, se había especulado con muchísimas cosas, pero nada, simplemente que ya tienen fecha de boda, que se van a casar, que ya hay compromiso real y que tienen anillo, así que nada, eso será lo que cuenten en el debate final del miércoles de esta noche, así que nada amigos, me gustaría que dejarais vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube.